se hagan de base, se hagan de base, se hagan de base, mira como estan ahi reuniñados ay dios, son unos de puta nada mas matan asi, que mohace? Si Uno de la C4 entre las piernas Y la C4 Marito Uno oscuro, vengan por ahí Entre las piernas y Armando No, no es No, ya lo tengo Oye Ya se lo viste Ya le viste la C4 ahí Ahí está, ahí está Se escucha el peligro Ya está acá, ya está acá Ya ha tenido rato Busquen C4 no joda Ya perdieron, ya perdieron Están cagados, están cagados Ah, pero ahí están ni Que la día con esta gente, hermano El papá de los helados Niña, porque hoy ¡Ay, me quita! No, marico, pero es que estás cagada de esta gente, mira Tranqui Oh, no, güero de que haces mirando ahí Suga, fire Sia, mierda, se ve, se ve alert, teammate is on a killing spree ganan los antiterroristas eso es tu puta madre, se lo dije que me lo ibas a chingar ahí, marico, salga prepárense para un tiempo de masacre ahí te acompaño me mataron, me mataron no jodas, si la cagas hay una luz, hay una luz hay una luz en oscuro hay una luz en oscuro hay una luz, hay una luz hay una luz, hay una luz en oscuro hay una luz en oscuro vamos a colombia dale no vera, planta, dios mio ya había todos estos malditos pasando esa maldita C4, mamá, huevo no, mardito prepárense para un tiempo de masacre marido, lo dejo con la gente el pex, el pex, el pex, el pex, el pex el pex, el pex, el pex, el pex el pex, el pex, el pex, el pex, el pex llore marico entra llore marico entra ¡Suscríbete! 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 ¡Mira cómo los matan! ¡Mira cómo los matan! ¡Todos en la p*** abajo! ¡Mira cómo los matan! ¿Dónde está eso maldito? Uy, una lloviendo con un palo de sol Vamos, vamos, vamos Ustedes los que aman, me suelten Mira, amanece sin, sin rezaque Miren, quemen los terroristas O a la madre, me dio una bala, loco Prepárense para un tiempo de masacre No, 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 no Verga, me dieron, ay, Dios mío No, 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 no Me dio un golpeo, me dio un golpeo Bueno, maripú, quieto Si no me doy ¡Suscríbete al canal! 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 Un abrazo de guerra PASO 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 PASO, PASO Capero, oscuro, oscuro ¡A la vea, no mate ninguno, loco! A la vea, no mate ninguno, loco Buena, buena, buena Esca, esca, esca Puc que almadro A la ver A la ver A la ver Menos 100 ARGA ¡Suscríbete!